El ajuste del pasaje del 40%, que es 25% el 30 y el 15 de agosto, todo a nivel nacional se está cobrando el ajuste del pasaje que el gobierno nacional no dio. Ese no era el estudio que nosotros hicimos con el gobierno nacional, aproximadamente da un 70% del ajuste del pasaje, pero el gobierno nacional sacó el 40%. Tomando en cuenta los precios de los repuestos, los cauchos, ¿cómo se ha manejado este asunto con respecto a la tarifa del pasaje? ¿Cómo lo manejan los conductores? Mira, sobre los repuestos, ahorita ha habido casi un caos con los repuestos, no se consiguen los repuestos, por lo menos en Cava. Había una medida que le hicieron, que pararon todos los repuestos. Antes nosotros podíamos comprar los repuestos directamente por en Cava. Ahorita lo están mandando a la concesionaria y uno tiene que ir con un título de propiedad para buscar repuestos. Hay muchas unidades de transporte que están paradas por batería, por algunos repuestos que no se consiguen. Los carros que están repotenciando no se les consiguen repuestos. Antes duraban dos o tres meses para repotenciar y ahorita están durando ocho y nueve meses para arreglar una unidad de transporte. Señor Jiménez, según los representantes de autopartes, la escasez de repuestos se ubica entre 50 y 60 por ciento. ¿Por qué usted considera que esto ocurre? Mira, yo creo, en mi creencia es la política de Estado que está haciendo el gobierno de parar los insumos, los dólares que a lo mejor no le dan a los repuesteros, pero ahorita nosotros, el sector transporte, hay unas unidades a nivel nacional que están paradas por los repuestos, sobre todo por batería que no se consigue. ¿Cuál es el llamado entonces que usted le hace al gobierno nacional para solventar esta situación? Bueno, lo que yo le digo al gobierno nacional, porque nosotros estamos en mesa con el gobierno nacional, es que le den los dólares, los insumos a las carroceras, a la venta de repuestos para nosotros poder conseguir la venta de repuestos, para nosotros poder poner a funcionar nuestras unidades de transporte. Señor Jiménez, en este momento, ¿cuáles son las necesidades básicas de los transportistas? Mira, la necesidad es básica, lo que le estoy diciendo a Carolina, es los repuestos que nosotros necesitamos. Ahorita se está consiguiendo, el repuesto que se consiga en la venta de repuestos, no vale el precio que está sugerido. Si vale, por lo menos una batería que vale 4.000, 5.000 bolívares, la conseguimos en 15.000 bolívares, y el repuestero te dice, eso es lo que hay. Entonces, tú, si tienes un vehículo parado, tienes que comprarlo, porque tú tienes que poner a funcionar tu vehículo, porque esa es la empresa de nosotros. Si nosotros no trabajamos, no podemos llevar, como se dice, sustento a nuestro hogar, y aparte de eso, prestarle el servicio a los usuarios, que ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el balance, señor Jiménez, que usted nos puede ofrecer de las unidades que están paradas, porque no consiguen repuestos o no consiguen baterías? Mira, la asociación Casa Alta Chacaito, que afecta aproximadamente, nosotros tenemos 15 unidades paradas en repotenciación, por batería y algunos repuestos que no se consiguen. Señor Jiménez, el tema de la vialidad, ¿cómo lo están manejando? ¿El estado de las vías ha afectado a los conductores? No, la vialidad, fíjate, el gobierno nacional ha estado faltando, la vialidad sí ha sido, no vamos a decir que todo es malo, hay las vialidades, por lo menos desde Casa Alta hasta Santa Paula, está bien acondicionada. Señor Jiménez, yo le quiero preguntar acerca del aumento del pasaje. Usted decía que según estudios, ustedes consideraban justo el aumento del 70%, sin embargo, el gobierno nacional aumentó 25% ahorita en un total de 40%. Pero, ¿cómo se refleja ese aumento del pasaje en las unidades de transporte? Porque las condiciones no son las óptimas en las unidades de transporte. Cuando uno ingresa a una unidad de transporte, los asientos no están en las óptimas condiciones, tampoco se refleja en el tema del servicio, ¿cómo se va a reflejar entonces, cómo se va a materializar este aumento que ustedes consideran que es el 70% en el servicio que ustedes les ofrecen a los usuarios? Para nosotros eso no es un aumento de pasaje, es como una oxigenación para el transportista, no para comprar unidades, sino para seguir manteniendo las unidades. Porque una unidad de transporte está demasiado cara, los repuestos no se consiguen, cuando más bien hay un ajuste de pasaje, los repuestos vuelven a subir de precio. Entonces, por lo menos nosotros lo que pedíamos, el 70%, que fue un estudio que se hizo con el gobierno nacional, pero el ajuste de pasaje es político, no es teórico ni lo que nosotros hemos estudiado. Pero, lamentablemente, los usuarios no son los que tienen que pagar el ajuste del pasaje. Y nosotros, bueno, en consideración de todo el problema que se está presentando políticamente, y a los usuarios que le dieron un 30% de ajuste, que ellos no pelean su ajuste, que los sindicatos deberían pelear el ajuste de los usuarios, entonces nosotros mantuvimos de que se mantuviera el 40%, aceptamos el 25% y 15% para el 15 de agosto. Señor Jiménez, le repregunto, ¿cómo se va a materializar este aumento en el servicio de los usuarios? ¿Va a mejorar los servicios para todas aquellas personas que utilizan las unidades de transporte público? Mira, el servicio, para nosotros, por lo menos te voy a hablar de la línea Casalta-Chacaíto y del Bloque Oeste, nosotros nos paramos a las 4 y media de la mañana y estamos prestando el servicio, ningún estudiante, ningún usuario deja de llegar a su trabajo, ningún estudiante deja de llegar a la escuela, nosotros prestamos de las 4 y media de la mañana, ahorita hay 292 carros, prestando, no 92, menos 15 carros, prestando el servicio a los usuarios Casalta-Chacaíto-Cafetal, y en el Bloque Oeste hay aproximadamente unos 2.500 transportes públicos prestando el servicio entre ruta troncales y ruta urbana normal de los autobuses de 25, de 24 puestos, de 32 puestos y de 43 puestos. Señor Jiménez, precisamente el tema del pasaje estudiantil, el subsidio social para el pasaje estudiantil, ¿cómo lo están manejando con el gobierno nacional? Mira, el gobierno nacional desde el año pasado ha estado pagando el ajuste del subsidio estudiantil al día, es una de las primeras veces que se ha mantenido al día, nosotros nos pagan cada 3 meses, se va venciendo, vamos nosotros, metemos los tickets cada 3 meses y mensualmente nos están pagando los tickets, ahorita ha sido relativamente el ajuste del subsidio estudiantil, lo están pagando al día.